Aquí tienes que decir Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Que llamo Juan de la Vuelta, tírame claveles Mi oficio es arrancar naos Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Aparece en la búsqueda, tírame claveles Y me fui a ver de los nabos Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados En este dios del camión, tírame claveles Me salieron pleitanos Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Me robaron la borrica, tírame claveles Solo me quedan los nabos Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados En este dios del camión, tírame claveles Porque si vendía los nabos Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, traillos, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados A este dios del camión, tírame claveles Tírame claveles, tirillos morados Claveles, claveles, tirillos morados Claveles, traillos, tirillos morados A veces está medio kilo, tígame clavele Es donado con un picado, tígame clavele, si Dios morado Tígame clavele, si Dios morado Tígame clavele, si Dios morado Hay que no vos tan lejosos, tígame clavele ¿En qué huertos has criado? Tígame clavele, si Dios morado Tígame clavele, si Dios morado Tígame clavele, si Dios morado En la puerta al coronel, tígame clavele La temprana lo ha llegado Tígame clavele, si Dios morado 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 Y el agua la ha cañado, y dame clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados. Opa, señorita, tígame clavele. Tu colchón la ha pegado, y dame clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados. Cabele, clave, decididios morados.